Caracol Ni dos, ni una, ni nada Caracol Que cojo humo la baba Caracol A la vera de agua Agacha la rama Y coge el limone Y dale a la virgen De tu mujer Caracol Que mantenga ni tres, ni dos Ni dos, ni una, ni nada Caracol Que cojo humo la baba Caracol A la vera de agua Caracol que van cuatro Ni cuatro, ni tres, ni dos Ni una, ni nada Caracol Que cojo humo la baba Caracol A la vera de agua Caracol que van cinco Ni cinco, ni cuatro Ni tres, ni dos Ni una, ni nada Caracol Que cojo humo la baba Caracol A la vera de agua Caracol Caracol A la vera de agua Caracol A la vera de agua Caracol A la vera de agua Caracol Caracol